Salud Dominicana, Grupo Corporativo, Tabacalera el Artista y los Ayuntamientos de Santiago y Tamboril presentan Perfil de Noticias. El Consejo de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Santiago de Dos Caballeros aprobó la solicitud realizada por el Honorable Regidor Frank Medina para que sea declarada como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Santiago de Dos Caballeros el Ateneo Mantes de la Luz. Por motivo a la celebración de su 150 aniversario, así como también se declare el día 4 de junio de cada año como Día de Regocijo Municipal por ser esta institución cultural de mayor trayectoria en el país. Agradecemos en nombre de la Junta Directiva de mis compañeros al Ayuntamiento de Santiago, en la persona de su Presidente, Regidor Cholo de Olio y del Honorable Alcalde Ulises Rodríguez por el gesto de declarar a Mantes de la Luz como Patrimonio Cultural de Santiago. Y también, de manera particular, al señor Alcalde por todo el desprendimiento de su administración edilicia a favor de esta entidad centenaria de la Ciudad Corazón que, como el Jack, como las marchandas, como los coches, como el monumento y el equipo Águilas y Bañas, es un símbolo que arrastra la idiosincrasa, carisma, emprendedurismo, emprendedurismo, hidalguía, orgullo y liderazgo de Santiago de cara al país y al mundo. Para mí, quiero decirles que constituye un alto honor que en mi gestión como alcalde y que promovido, porque se promovió, diferentes sectores pidieron esto, y que regidores como Frank Medina, lo asumieran inmediatamente, consciente de su compromiso como representante, en una sala o consejo de regidores, que quiero destacar hoy que es diferente. Que me lleno de emoción, de alegría, de mucha satisfacción, tener el privilegio de, como alcalde de la ciudad, estar compartiendo este espacio donde a la Biblioteca Amantes de la Luz, se le hace este reconocimiento de declarar el patrimonio cultural y al mismo tiempo firmamos este acuerdo de colaboración institucional. Asumo el compromiso, con mucha responsabilidad, con motivación, con entusiasmo. ¿Qué cigarro tan malo? Eso le pasa a usted, por fumar carabelita. Yo me fumo mis cigarros de tabacadera de artista. Son entes capacitadas, que los cigarros saben hacer. Por eso están laborando desde 1956. Venden todo tipo de materia prima de tabaco, de muy alta calidad. Por eso fueron premiados, a nivel internacional. Radamés Rodríguez, propietario, yo quiero felicitar hoy. Voy tantos cigarros buenos, que nadie puede igualar. Va y todo. Por eso le regalo este, no fumen carabelista. Si se van a fumar un cigarro, que sea de tabacadera de artista, te la comiste, poeta. Me le estoy aquí deletando, porque tabacadera de artista está... ¡Avante, avante! Tabacadera de artista, símbolo de experiencia. ¡Suscríbete al canal!